Más de 3.000 familias y comerciantes del barrio El Recreo contarán con nuevas redes de acueducto. Después de 50 años tendrán calidad y mejor servicio del agua que consumen en sus hogares y negocios. Me parece muy buena la iniciativa del alcalde y espero que nos dé buen resultado y que cambien la forma del agua, que en realidad viene muy sucia. Bueno, el beneficio obviamente es notorio. Nosotros, por ejemplo, en los establecimientos de comercio que usamos el agua, tenemos que usar doble filtro incluso para poder llevar esta agua al consumo de nuestros clientes y pues nada, estábamos esperando que se dieran. Las obras que ya iniciaron consisten en el cambio de 5 kilómetros de redes que reemplazarán las tuberías viejas de asbesto. Con esto, además de mejorar la presión, ya no habrá rastre de sedimentos que afecten el color y el sabor del agua. El barrio El Recreo, un barrio que queremos todos los barranqueños, que genera muchísimo empleo y oportunidades para todos, va a estrenar nuevo acueducto con agua potable de calidad. La inversión es de 2.500 millones de pesos para los trabajos que durarán cerca de tres meses. El alcalde Alfonso El Hach y su equipo de trabajo socializaron esta gran noticia con los vecinos, propietarios de restaurantes y líderes del sector. Esto es un avance que en realidad necesitamos con urgencia, que todos los vecinos pongamos nuestra parte y no poner tropiezos para que la obra tenga su fin, que es el que esperamos. Más agua potable para nuestra gente.